Bueno amigos, paquetillo nuevo, ya habréis visto lo que hay en el interior Bueno, es una tabla un tanto extraña Vamos a abrirlo ya y a ver qué es lo que nos trae Por cierto, nos ha costado 40 pavos más envío Pero bueno, vamos a ver lo que hay y vamos a disfrutarla Vamos a sacar primero las pegatinas, ¿vale? Oh shit, que enseño dónde vivo y... Bueno, me da igual, me da igual Realmente ahora me da igual Vale Pegatinillas de Crysis Buah, qué guapas, bro Crysis, Crysis, Crysis En realidad esta marca no ha patrocinado el vídeo, pero bueno Yo qué sé De Asi Berlin Bueno, vean, no, unas cuantas pegatinillas ni tan mal, la verdad Ni tan mal Asi Berlin Shop Let's go Y ojo, tenemos Más pequeñas de Asi Berlin Shop y alguna de Crysis La tablilla Que os quiero enseñar Vamos a ver, bro Es que me pareció bastante curiosa Que aparte de un cóncavo normal Luego a los lados tuviera... Oala, qué locura Oala, qué guapa, bro Mirar Mirar qué movida, bro O sea, es que no tiene nada de sentido, bro Es un puro, bro Porque me digo que se me hacía gracia, bro No sé, me hacía mucha gracia Pero hostia, lo que no sabía es que... Bro, está muy bien acabada, eh Bro, qué locura Muy, muy bien acabada Por el otro lado también tiene el mismo gráfico, tío Mirar Tiene el mismo gráfico, bro Esto es una salvajada O sea, una tabla normal, ¿vale? Ok Una tabla normal Tiene un cóncavo así Pero es que esta tiene un... Como cóncavo de olas Bro, me parece muy guapa, bro Joder, tiene muy buen acabado, eh Buah ¿Cómo suena, bro? Vamos a ponerle tape Y manos a la obra, ¿no? Vamos a ver qué nos parece O sea, yo creo que no voy a notar apenas nada Creo, o sea, a mi parecer Creo que no lo voy a notar Pero vamos a ver si hay algún tipo de cambio Tiene muy buen acabado Muy bien No has patrocinado el vídeo Pero bien, buen acabado, crisis Vamos a montarla Pues ya la tenemos montada Bueno, me parece que está bastante guapa, la verdad Le he puesto unas ruedas Black River De estas de Street Así que pillé por Wallapop Y unos... Unos Dynamic O sea, yo la sensación Al ponérmela en los dedos Sí que es verdad que parece que Más cóncava de lo normal ¿Vale? Pero vamos a ver si sale algún flip, ¿vale? Ya directamente sin corte, ¿vale? No quiero ni cortar ni nada, ¿ok? Vale, vamos a ver Vale, 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 vale Primer flip Bueno Hostia Hostia Sensaciones Muy buenas La madera pica que te cagas Buah, vaya locura, ¿eh? Pero Es como una tabla rara, ¿vale? O sea, la sensación de De tener esto cóncavo Es un poco raro Supongo que a lo que te acostumbres Pues ya está, ¿sabes? Pero La tabla Va muy bien Apenas Apenas hay como una diferencia Muy fuerte, ¿sabes? Simplemente que parece como muy cóncava No sé, está muy guapa, ¿eh? Está bastante guapa No es muy estética a la vista ¿Sabes? Al verla así, pero La tabla Va muy, muy, muy bien Va muy bien, ¿eh? Me gusta esta medida A ver qué medida es 34 con 1 34 34, 34 con 1, ¿vale? Más o menos 34, ¿ok? Va muy fina, bro Va muy fina De verdad, ¿eh? Mi enhorabuena A esta marca Que ha hecho Buen finger, la verdad Bueno, a ver Esta en concreto No sé las demás, pero Esta muy fresca, ¿eh? Muy, muy fresca Muy bien Vamos a hacer trucos ya Y let's go Ha 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 Bueno, la gran diferencia es que noto que es como muy cóncava No me ha disgustado, mira que a mí las tablas cóncavas no me gustan Pero es como que se nota en alguna parte Noto que es una tabla un poco cóncava Más de lo normal, más de lo que a mí me gusta Pero también lo que noto es que está muy bien prensada No sé cómo explicarlo O sea, tú picas y se ve que está muy bien terminada Y con muy buenos acabados O sea, la verdad es que como no me había regalado la marca esto Que lo he tenido que pillar yo La cosa no era hacer publi de esto Pero la verdad es que tiene muy buen acabado Si algún día queréis probarla están bastante bien, la verdad Y eso, simplemente eso, me apetece seguir patinando Vamos a hacer más trucos, no sé en dónde, en alguna barandilla Ya hemos tocado la barandilla y demás Pero bueno, vamos a seguir tocando los módulos, ¿vale? Vamos a ello ¡Suscríbete! Bueno chicos, ya queda probada la tabla crisis Con sus ondas en el shape bastante guapas No me disgustan, no me molestan Estéticamente lo que hemos dicho me parece Bueno, un poquillo flojilla para mí, ¿eh? Pero bueno, está muy bien prensada Lo que ya os he dicho, muy bien acabada Está súper bien barnizada Y la verdad es que como tabla le voy a dar un 9 Una puntuación de un 9 Porque, bro, me va muy bien Pica muy bien La medida es perfecta El shape ondulado No molesta Y encima Es curioso, o sea, es curioso Es como si tuviera, pues Lo que os he dicho Un cóncavo más fuerte de lo que yo patino, ¿sabes? O sea, no te impide hacer cosas Ni te hace hacer mejores cosas Si no es una tabla normal Simplemente notas un cóncavo Un poquito elevado Y ya está Estéticamente esto es lo que ocurre ¿Vale? Ahí vives que en según qué posición ponga la tabla Se ve más o menos Pues por ejemplo ahí ves Ahí es una onda Una tabla normal Y ahí abajo, pues, la tabla rarilla, ¿no? Me ha gustado mucho, la verdad Bueno, chicos, ya está Espero que os haya gustado a vosotros también Como a mí me ha gustado patinar esta tabla Dale un like, perro Sígueme si no me sigues Porque tú que estás viendo el vídeo Y no le estás dando like Ni me sigues, perro ¿Qué pasa, bro? Eres del gran porcentaje Que no me sigue Y está viendo el vídeo ¿Por qué, bro? Si hay mucha peña que ve el vídeo Y no me sigues Bueno, no pasa nada Da igual Déjate un like Bueno, comenta algo Que te ha parecido esta tabla O, Diego, pruébate esta tabla Que está guapa, tío Que tiene un cóncavo con picos O que tiene, yo qué sé Lo que veáis por ahí Para mí me ha parecido esta Una tabla un poco rara Si veis alguna tabla por ahí Que sea rara Me la mandáis Por Instagram o por donde sea Y yo intentaré conseguirla Para poder patinarla Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.